¡Hola, amores! Soy la señora Nancy y quiero con ustedes festejar la semana del Día del Niño. Y por eso les preparé un juego con pelotas. Tenemos que atrapar la pelota. Y es re fácil, miren. Ustedes deben tener en casa envases de lavandina o envases dos, necesitamos, de gaseosas. Después necesitamos unas tiritas para decorar, que pueden ser papelitos de colores y si no lo quieren decorar no lo decoran. Y una pelota. Si no tienen una pelota, una pelota chiquitita la podemos hacer con papel de diario y cinta. Bueno, tienen que recortar con ayuda de las mamás el envase de esta manera, los dos envases, decorarlos el que quieren y después listo, a jugar. Uno se pone de un lado, el otro se pone del otro y nos tiramos la pelotita. Hay que atraparla, hay que atrapar la pelota. Así que se llama así, atrapar la pelota. Les mando un beso y espero que se diviertan. Besotes, amores. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!